el día de hoy vamos a pintar bruja cocinera en este momento estamos haciendo a dos brujas cocineras y estoy muy emocionada porque otra vez pude hacerlo con acuarela y ahorita ya estoy pegando con mi cintita azul que esa no falla y también aproveché para estrenar estos pinceles que compré en craftamo y estos tienen el mango bien largo de hecho yo dije se me van a caer en mi botecito pero lo bueno de estos pinceles es que absorben un buen de acuarela entonces es algo que les puede ayudar muchísimo cuando ustedes van a hacer acuarelas como ya les había comentado en otro vídeo en este caso por ejemplo yo estoy haciendo el fondo entonces necesitaba mucha acuarela mucha agüita para que pudiera esparcir el pigmento libremente verdad y solamente llevar el charquito de un lado a otro para que quedara parejo y pues sí la verdad es que también ya se los había dicho en otro vídeo claro está el papel tiene mucho que ver yo el que estaba utilizando ahorita es un guarro y creo que el guarro era de hasta de 300 gramos entonces aguanta el agua machine y este sabía que iba a poner muchas capas de agua y tenía que esperarme porque iba a poner este muchas capas de pigmento y si no se me iba a pander todo y no no sé amigos yo tenía mucho tiempo que no utilizaba acuarela y dije mira me voy a lo seguro para que le juego y me gustó mucho la verdad es que sí lo disfruté bastante las acuarelas que estoy utilizando son las mission gold que creo que son las que últimamente he utilizado ya hace algunos años y es que vean el pigmento es muy intenso entonces yo por eso les recomiendo un montón un montón la verdad y bueno contándoles un poco más de estas muchachas estas brujitas el porque no sé o sea siento yo verdad que cuando uno cocina hace alquimia y pues están haciendo magia están haciendo magia están haciendo un pastel yo digo que están haciendo un pastel de chocolate así funciona en mi cabeza yo dije van a estar haciendo un pastel podrían haber hecho un pozole o no sé que también está muy rico pero en mi mente estaban haciendo un pastel de chocolate y ya que se secó mi primera capa de acuarela empecé a poner la segunda que es para pintar el mueblecito y pues miren qué bonito se ve como que tiene un poco de transparencia pero pues eso da el chance a que se vea todo unificado y pudiera y se pudiera ver el degradado según yo díganme si 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 se entiende o si si les sirven estos vídeos verdad también o sea algo que yo quería en su cocina era que tuvieran como su mueblecito de pociones bueno no de pociones más bien como de sus chunches que usan para pociones o para cocinar o cosas así que las brujas utilizan no sé y también su tablero que está del otro lado porque ahorita lo que estoy pintando es la pared en su tablero que tuvieran el típico de que tienes tus recetas no sé tus acordeones para la cocinada porque si son igual de olvidadizas que yo seguramente van a tener que tener sus recetas a la mano y ya también ahorita que estoy poniendo el azulito se podrán dar cuenta que quería utilizar ese azul más profundo justo para que fuera más profundidad o sea que tuviera más que vieras que eso está lejos que está oscuro según yo pero pues sí hay efectos en acuarela que quiero probar que por lo regular en digital lo puedes hacer muy fácil pero en tradicional pues hay que tenerle un poquito más de paciencia y ver dónde poner cosas y dónde no pero pues ya les iré contando también quiero empezar a pintar más escenarios que eso ya lo estaba haciendo disculpen mi dislexia he visto que últimamente en mis vídeos o sea ya estoy siendo consciente que hablo como toda como toda cuatrapeada y dije creo que es mi dislexia pero ya me dijeron que es dislalia y yo pero bueno una disculpita espero se entienda ya que les estaba contando maldita sea no me acuerdo que les estaba contando pero bueno ahorita lo que estoy haciendo es pintar sus frascos donde tienen sus chunches sus cositas para la comida las pociones este ah otra cosa perdónenme que me voy de un lado a otro pero otra cosa que también utilicé es el único momento que utilicé wash porque ya saben que yo amo el wash fue a la hora de poner estas hojas que son las que justo están en su pizarro y este pues como para que resaltaran un poquito verdad y ya fue en el único momento donde pude utilizar el wash y donde dije a ver es momento de utilizarlo pero nada más todo lo demás fue acuarela y lápices de colores este como les comentaba regresando otra vez a los inicios he estado ahí poniendo en su pizarrón algunas plantitas que no sé que ellas salieron o sea yo cada vez que hago una ilustración como que me invento una historia entonces como de que estas morras fueron a su huerto sacaron una pinche plantita la pusieron ahí en su pizarrón también pusieron sus recetas mucha planta verdad como ustedes pueden ver que de hecho les cuento que hay otro tema en el witch tober que puse que es este como bruja botánica bruja de las plantas y ay tuve como que controlarme un poco porque yo a todo le quiero poner plantas porque me encantan las plantas lugar donde llego lugar donde tiene que haber plantitas porque si no me muero este entonces aquí yo dije bueno están en su cocina tienen que tener mucha planta tienen que tener mucho coso verde pero también dije espérate porque no puede tener tanta planta porque si no la bruja de las plantas ya no iba a tener tanto sentido o quería que hubiera mucha planta o sea como esa bruja que está haciendo como que sus menjurjes y tiene un chingo de plantas esa bruja yo quería entonces aquí si dije tengo que controlarme ya le puse como sus utensilios sus libritos atrás voy a poner una que otra planta de adorno entonces si mucho verde en la cocina no se ustedes díganme si ustedes también tienen plantitas y les gustan o si les estresan porque he visto gente que dice no yo no quiero plantas porque se me mueren y la verdad es que a mi también se me mueren pero la única planta que no se me muere y que siempre está conmigo viva es la a la que colegialmente le llaman teléfono me encanta esa plantita porque hace mucho tiempo y la gente que me sigue desde hace 300 mil años recordarán que antes de mi estudio yo tenía unas plantas y les llegó plaga y murieron y fue muy triste pero bueno entonces la única planta que ahora tengo es la de teléfono y ha sobrevivido muy bien y de hecho tengo que ir a comprar más hermanas para mis plantitas que están aquí porque siento que están muy solitas pero bueno siguiendo con el tema del Witch Tower y el por qué estaba yo aquí pintando también les quería contar que bueno más bien les quería preguntar si se han sentido cómodos siguiendo alguna lista aunque no sea la mía no pero es que yo sé que ahorita mucha gente está siguiendo como una como las listas con la que más se acomoden y originalmente siento yo que el Witch Tower antes bueno Witch Tower antes Ink Tower aunque sigue habiendo el Ink Tower pero como que muy poca gente he visto que ya lo sigue como que se estresaban la gente se estresaba mucho a la hora de hacer los Ink Towers porque era así como de ¡ay no! ¡no me da tiempo! y yo fui de esas o sea yo fui de esas de las que se estresaba y dije ¡ay no! yo no lo estoy disfrutando la neta esto ya no está chido y justo por eso cuando decidí hacer la mi lista de brujas dije mira 15 15 estamos bien o 16 no me acuerdo cuántas puse pues porque es la mitad ¿no? entonces ya o sea si un día no haces está bien no importa que no hagas o sea puedes hacerlo mañana o igual y te lo saltas porque también he visto mucha gente que a veces me pone en el Instagram así de ¡ay no! este ya pasó el día y yo ¡ay no te preocupes! no importa este yo creo que este tipo de retos es para que tu imaginación como que mueva tu cerebro y diga a ver ¿qué podemos dibujar? ¿qué podemos hacer? y que más que nada que lo disfrutes ¿no? porque cuando uno ya no disfruta la neta se vuelve horripilante y créanme que creo que en mi primer lista que yo hice igual de Witchtober ahí sí puse los 31 días y dije ¡ay no! que hice o sea creo que solo la acabé porque porque yo hice esa lista y dije no voy a quedar como una reverenda estúpida pero no dije no 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 esto muchas gracias bonita experiencia que no se vuelve a repetir entonces después de eso creo que sí por eso decidí que cada 15 días y eso sí me ha sentado bien fíjense o sea ahí sí no me he sentido como que presionada ni nada pero si ustedes se sienten presionados aunque sea con 15 días ¡ay no importa! o sea tampoco es como que tampoco es como que alguien venga y nos vaya así a matar por eso ¿verdad? pero pues no mi mi mensaje es para aquellas personas que se sienten presionadas que no se sientan presionadas este dibujen los que más este disfruten porque les voy a contar que hay un tema que puse que creo que es Katrina que en su momento dije ¡ay! o sea como que estaba pensando en las palabras o como en las cosas que podrían quedar y nunca creo que creo que nunca he puesto Katrina no lo recuerdo bien pero según yo en las listas que había hecho antes no había puesto Katrina entonces dije pues es el momento ¿no? es el momento y al principio o sea cuando yo lo pensé yo dije ¡ah pues sí! una mujer una calaca una no sé un cráneo o algo así pues ya ¿no? pero como que mi cerebro no cuajó bien la idea o sea como que solo se quedó flotando y cuando empecé a yo cada vez que hago una lista como que hago un previos bocetos o como que escribo más o menos que podría hacer y o sea amigos cuando llegué a Katrina fue así como o sea sí pero ¿qué hago? ¿no? y hasta le pregunté a Ale así como de oye una Katrina pero o sea ¿cómo no? y ella como que me estaba dando ideas y todo y yo ay es que no cuaja o sea como que mi cerebro estaba así de no lo sé Rick como que no no me está llegando la información a mi cerebro entonces la neta en Katrina sí batallé un buen no sé o sea ya al final terminé el boceto un boceto muy churpio debo decir pero este de hecho todavía obviamente no lo he pintado pero la verdad es que no sé si les vaya a gustar es más no sé si a mí me vaya a gustar así que este pues ya los estaré viendo aquí cuando toque el tema de Katrina y ya me dirán si lo logré o no que creo que es el único tema que al final como que sí dije ¿what? o sea que hasta yo dije ¿pero por qué puse eso? o sea o sea es como a ver ubícate ni te gustan las Katrina no sé creo que sí sí me pasó algo muy raro en mi cerebro pero bueno no importa ya eso será el problema de mí del futuro oye de yo de mi futuro o como se diga pero bueno este al final como pueden ver estoy delineando con unos Faber-Castell este les estaba no sé si les conté o solo lo pensé en mi cabeza la vez pasada que estoy utilizando un sacapuntas de esos que sacan así como punta bebecita que no es que no es muy larga y creo que me ha acomodado mucho mejor porque yo la punta que necesito es la más filosa y me la acabo súper rápido entonces tengo que volver a sacar punta y así y siento yo igual y estoy mal pero siento que este no me gasta tanto el lápiz porque ya saben que uno tacaño porque los lápices cuestan caros y a pesar de que lo he hecho con cúter como que no me acomodo o sea como que la punta que yo quiero es así filosa filosa y a veces no soy muy habilidosa al sacar con cúter y digo no o sea es que no me estoy acomodando pero bueno ese un tip si es que a ustedes también les gustó una punta muy filosa podría ser ese también empecé yo a delinear con este como se dice ay no me acuerdo como se llama pero es de la marca Pentel y no me gustó o sea me gustan ciertas cosas delineadas con negro pero dije no o sea es que según yo como que el el mueblecito está un poco atrás entonces no tendría que estar tan delineado con negro y dije no mejor lo sigo delineando con con mi faber cash del color pino y y pues visualmente me gusta más no sé ustedes díganme no tengo nada en contra de los delineados en negro simplemente creo que a mí no me gusta en todo o sea siento que por ejemplo en las ay como se llaman en las plantas como que sí sí me gustó pero en otras cosas no o sea como que hay que irle campechaneando entonces ustedes también yo les doy su consejo que pues no se casen con algo prueben y y ya o si sienten cómodos con algo también pueden ¿no? este ¿qué más les cuento? ay creo que tenía como algo en mi lista de de los que escribo para que según yo diga en el video y no se me olvide y ya se me olvidó y ya no lo encuentro ¡ah! pero bueno este espero que les haya gustado mucho esta ilustración yo la verdad es que la disfruten muchísimo obviamente esta ilustración la van a encontrar en una libreta y por cierto voy a andar vendiendo algunos originales de este Witchtober ¡ay! que emoción ahora que abra la tienda pues voy a venderlos y este van a ser algunos no todos pero pero sí pero este yo creo que sí lo voy a vender me gustó muchísimo también me gustó mucho para una libreta y y ya recuerden comentarme con algún pastelito si terminaron de ver el video si llegaron hasta aquí comentenme comentenme con un pastel de qué sabor creen que está cocinando la brujita su pastel yo digo que de chocolate pero porque me gusta el chocolate oscuro pero ustedes diganme y la parte más satisfactoria ya sé que no sé si de así pero bueno satisfaying es esta y bueno ya me voy espero les haya gustado nos vemos pronto en otro video ¡bye! y Gracias por ver el video.